Hola, hola, soy Angelina Valenzuela Benítez, Angie Valenzuela, candidata a presidenta municipal del Partido Fuerza por México. Soy licenciada en mercadotecnia, mi breve currículum es, soy directora divisional de una empresa de cosméticos antes de entrar a la función pública como síndica procuradora con licencia, que soy actualmente, y pues soy una chica que lo que intenta es hacer algo por su municipio. Mis actitudes son, soy una persona perseverante, una persona fuerte, una persona tenaz, una persona que lucha por sus ideales y sobre todo que tiene los principios y valores bien fundamentales. Mi fortaleza son mi familia, mis amigos, la gente que me apoya, la gente que está detrás de este proyecto, la gente que se ha sumado con nosotros durante este largo tiempo y que tiene los mismos ideales que nosotros y quieren un mejor ahome. Mis compromisos con las mujeres son inclusión, luchar por la paridad de género, por la igualdad y por ser incluidas en cada uno de los espacios que nos corresponde hacer. Luchar con fuerza. Mi compromiso con los niños es ser o niños en la calle, la educación, la alimentación, pero sobre todo, sanos, fuertes y seguros. Mi compromiso con los jóvenes es la inclusión de ellos en el tema laboral, que se tomen en cuenta a todos los jóvenes para poder sacar adelante este municipio en los espacios deportivos, en los espacios de cultura, en los espacios de la dirección juvenil del municipio de Ahome. Los jóvenes no son el futuro, son el presente. Mi compromiso con las personas de la tercera edad son poder censar las enfermedades crónicas degenerativas. ¿Para qué? Para tener focalizado en donde se encuentran nuestros adultos mayores enfermos, nuestros adultos mayores abandonados, nuestros adultos mayores que puedan tener oportunidad de desarrollarse en espacios públicos, con cursos, con talleres, todavía tienen mucho que aportarnos. Mi compromiso con las personas con habilidades diferentes es la inclusión de ellos en la vida política, en la vida, en el trayecto de la vida en general. Cómo poder tener mejores espacios, espacios para donde ellos puedan transportarse, espacios en donde un centro de la ciudad sea inclusivo, espacios en donde centros comerciales puedan ellos subir, bajar, estar, donde podamos convivir sanamente, pero sobre todo con inclusión. Mi compromiso con los deportistas es, somos semilleros, Ahome es semillero de muchos profesionistas y de muchos deportes en general. No nada más fútbol, no nada más béisbol, no nada más box. Tenemos muchas disciplinas y mi compromiso es que nos representen con fuerza y que tengan el apoyo del gobierno para poder representarnos dignamente y ellos no tengan que estar batallando, potencializarnos, ese es nuestro compromiso. Para mí la educación en Ahome es menos niños desertando escolarmente, poder apoyar en el traslado a sus escuelas, poder apoyarlos con comida, con desayunos, con desayunos, pero sobre todo poder apoyar a los maestros para llevar una educación de calidad, baños de calidad y podamos tener a jóvenes preparándose. El agua para mí en Ahome es esencial, creo que se ha tomado de la llave y podemos regresar a esos tiempos, podemos sentirnos orgullosos de lo que tenemos, que lleguemos a donde, al último lugar, porque es el líquido vital. Mejoraré la seguridad de Ahome con el sentido de pertenencia a nuestras corporaciones policíacas, mejores viviendas, mejores capacitaciones, poder darles programas educativos en donde ellos puedan subir de rango y puedan estar mejor capacitados y sobre todo regresarle a la ciudadanía la confianza en la corporación policíaca y ellos en la confianza en su municipio. Para mí la corrupción es intolerante completamente, es una lucha que he dado durante dos años, cuatro meses, es algo que viene dentro, dentro de mis principales pilares, la lucha contra la corrupción, contra la corrupción porque sin corrupción el presupuesto alcanza. Para mí la planta de amoníaco de fertilizantes de Topolobampo es, no le corresponde a un presidente municipal hablar del tema, ya que esas son instancias legales en las cuales se ha tenido este tema. Está dentro de litigios, tendríamos que esperar y además ese es un tema de Semarnap, es un tema de la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente, es un tema que no le compete. Nosotros seremos respetuosos de lo que decidan legalmente, pero no es un tema que le corresponda a un municipio o a un ayuntamiento tomar la decisión. Me gustaría ser recordada como presidenta municipal, ya que termine mi gestión, como una persona luchadora, una persona que ama este municipio, una persona que va a lograr que este municipio salga del atraso social en lo que nos encontramos y que AOME ocupe los primeros lugares a nivel nacional como una ciudad sustentable, limpia, hermosa y sobre todo una ciudad con desarrollo económico exponencial. Deseo que me apoyes a gobernar AOME porque ya es hora de las mujeres, ya es tiempo de mujeres acompañada de los hombres, ya nos toca rescatar este municipio, ya nos toca luchar por ello, ya nos toca volver a esos primeros lugares, ya nos toca poder abrazar al desarrollo económico, poder abrazar, poder salir de la pobreza extrema a nuestras 14 localidades, poder hacer que la policía municipal sea una policía de calidad y sobre todo ya nos toca AOME, no más de los mismos, los mismos que le han hecho daño a este municipio. Vamos, te necesito con fuerza. Este 6 de junio vota Angie Valenzuela, Angelina Valenzuela Benítez, Fuerza por México. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!